Te invito a presentar Me puedo mentir Tu mirada jamás Contra viento y marea Y tal vez no me moraré Lucharé con quien sea Indorando el mundo Con todo el corazón A matarlo divino Contra viento y marea Por estar junto a ti Con un sueño que pides Con mi fe que te sigue Y con todo el amor Lucharé con quien sea Lucharé con quien sea Lucharé con quien sea Con todo el corazón A matarlo divino Contra viento y marea Por estar junto a ti